Gracias, muy buenas tardes. Ciertamente una tragedia a inicio del año aquí en el sector Los Pérez, en Gurabo. Dos personas muertas, así como dos resultaron heridas en medio de un pleito entre dos familias. Adiós, es un caso demasiado lamentable, muy triste que estamos. Eso es todo. Nosotros lo que queremos es CAIS, porque eso es lo que se quiere, porque no fue perro que mataron, fue dos personas. Que lo habían matado, yo creía que hubiera sido un accidente, pero cuando bajamos aquí, estaba muerto en otro sector, los dos muchachos. Supuestamente fue por una galleta que le habían dado a un niño, entonces el niño vino y contó para acá y para el rato cruzó por allá, y supuestamente ese fue el caso. Con relación a este hecho, la Policía Nacional informó que activa la persecución de los supuestos asesinos de estos dos primos hermanos aquí en este sector de Gurabo. La víctima respondía a los nombres de Pablo de Jesús Pérez, 53 años, y a Neudi de Jesús Pérez Durán, 37 años, mientras que también resultó herida, herido de armas blancas, el nombrado Wilmington Rafael Lisandro Pérez, 32 años. Se activa la localización de los autores de este hecho para apresarlo y someterlo a la violación de la justicia, los cuales fueron identificados. En toda esta zona de Gurabo hay mucha consternación con esta tragedia que ha ocurrido, un pleito entre dos familias, por lo que están pidiendo la urgente intervención de las autoridades para que el caso se investigue. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.